hola cómo están queridos emprendedores en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes crear tu cuenta de paypal para recibir dinero de manera fácil y rápida muy bien primeramente este link te voy a dejar en los comentarios o en la descripción del vídeo para que puedas entrar directamente te daré un resumen de lo que vamos a realizar en todo el vídeo vamos a crear la cuenta de paypal paso a paso vamos a recibir dinero en la nueva cuenta que hemos creado para que ustedes vean que es 100% real vamos a ver todas esas retenciones de pago que nos van a hacer y cómo vamos a solucionar las vamos a ver adicionalmente qué pasos deben seguir para que ya no se les limite más adelante las cuentas y te voy a dar consejos para que más adelante no se te interrumpa el servicio de paypal todo esto lo vamos a hacer en este vídeo así que así que puedes quedarte para que tú mismo compruebes que esta manera de crear la cuenta está 100% funcionando y que debe seguir paso a paso todo lo que te voy a explicar y nosotros en este vídeo vamos a crear una cuenta para el país de chile anteriormente yo enseñaba a crear para el país de uruguay pero tiene ciertos problemas así que siempre que creas te lo rechaza así que este es un nuevo método y debes seguirlo al pie de la letra seguir claramente seguir paso a paso el vídeo para que no te confundas o no te equivoques en estos pasos primeramente vamos a ir donde dice vende y recibe pagos en línea regístrate sin costo ahora nos dice abrir una cuenta de empresa muy bien en este caso me aparece este formulario para que ustedes puedan llenarlo colocan nombre el cual ya introducí su segundo nombre si es que tienen su apellido dirección de su correo y su contraseña tiene que cumplir con estos caracteres que está aquí una vez llenado todo eso colocan en ley y todas las condiciones y colocan aceptar y abrir cuenta muy bien aquí nos dice que necesitan información adicional para confirmar la cuenta y colocamos en recibir un email al correo que hemos asociado recientemente colocamos en siguiente ahora nos va a pedir un código que nos va a llegar al correo deben estar atentos con su correo debe ser toda la información que coloquen debe ser real los correos deben ser gmail con mínimo dos meses de creación voy a colocar en continuar y me dice que la identidad ha sido confirmada ahora dice active su cuenta para comenzar a usar paypal podemos colocar en comencemos aquí colocamos que somos vendedores particulares o negocio propio en tipo de empresa un particular en fecha de nacimiento ustedes deben colocar su fecha de nacimiento de ustedes obviamente deben ser mayores de 18 años para poder crear la cuenta en nacionalidad colocan que son de nacionalidad boliviana muy importante este paso no deben saltarse coloquen la nacionalidad boliviana en número de teléfono colocamos un número de bolivia aquí vamos a buscar y colocan su número de teléfono todos estos datos que yo estoy colocando obviamente son no son verdaderos son para fines del vídeo pero ustedes deben colocar todos los datos tal y como está en su cédula de identidad o en el carnet de identidad de ustedes aquí vamos a colocar nuestro barrio muy bien una vez que colocaron la dirección colocan el código postal en código postal deben colocar unos siete ceros en común a población deben colocar la ciudad donde están actualmente por ejemplo yo estoy en tarija colocó tarija y en la región deben colocar aquí deben escribir ustedes manualmente porque se les va a desplegar aquí una lista en región deben colocar el departamento en el que residen actualmente en este caso tarija una vez colocados esos datos colocamos en el botón de siguiente ahora nos va a pedir información acerca de nuestra empresa a que ustedes marcan directamente su nombre no colocan otro nombre aparte de la empresa aquí de cuál es el número de registro de la empresa yo les voy a dejar otro enlace donde les puede generar directamente un root para que ustedes lo coloquen como deben colocar estos simplemente le dan en generar nuevamente van a copiar todos estos números lo van a pegar y le eliminan los puntos y los guiones que haya una vez hecho eso vamos a continuar con el segundo obviamente colocan en dólares estadounidenses no van a recibir en otro en otra moneda que vende o qué servicio ofrece aquí vamos a poner servicios profesionales muy bien una vez hecho eso les recomiendo no colocar un sitio web esto igualmente lo pueden configurar más adelante no hay problema y en cuál es la dirección comercial de la empresa coloquen en utilizar dirección residencial es decir que la misma dirección que ustedes pusieron va a estar aquí aquí vuelvan a colocar lo que es el departamento este paso de colocar el departamento no es necesario solamente en este caso yo lo dejo así para que no esté en blanco y si es que lo toma paypal directamente se va a poner como región de tarija vamos a colocar en siguiente una vez que han llenado y verificado todo y aquí nos va a lanzar una pantalla donde dice que tenemos que completar nuestra identificación para los servicios de paypal aquí colocamos en donde estamos constituidos legalmente vamos a colocar en bolivia y vamos a colocar en enviar y una vez que ya hemos logrado seguir todos los pasos correspondientes nos va a lanzar está este mensaje que dice felicidades ya hemos podido enviar el enlace confirmación y todo eso vamos a colocar en ir a la página principal en esta parte de ustedes les va a enviar otro correo de verificación donde ustedes deben verificar y confirmar su correo ahorita yo lo voy a verificar ya ingresé al enlace que me enviaron a paypal me pide iniciar sesión nuevamente con mi correo voy a colocar en iniciar sesión y nos dice que se ha confirmado correctamente colocamos en continuar y de esta manera ya tenemos 100% creada lo que es la cuenta de paypal en bolivia para poder recibir y enviar dinero con total normalidad ahora ustedes no deben recibir dinero después de que hayan creado su cuenta porque porque mínimo deben realizar unas 20 transacciones para que su cuenta actúe con normalidad y como ven aquí ya me aparece que ha sido creada correctamente esta cuenta mucho ojo que este método está actualizado al 26 de diciembre del 2023 y como pueden ver en anteriores vídeos tal vez en otros les aparece algún mensaje de que necesitas información adicional para confirmar tu cuenta en este caso ya no nos aparece y podemos usar con total normalidad lo que es el pago para hacer la prueba voy a enviar dinero a esta cuenta que me la crees recién en este caso más bien asocien su tarjeta tengo un vídeo aquí arriba de cómo asociar una tarjeta a una cuenta de paypal deben ir llenando su historial de transacciones para que su cuenta de paypal que le crearon recientemente tenga un buen historial de transacciones y no les interrumpa el servicio más adelante esa es mi experiencia en base a todos los comentarios a todas las personas que he podido ayudar creen primero su historial de transacciones porque si reciben por ejemplo 200 dólares de golpe en su cuenta obviamente es un acto sospechoso que lo toma paypal y les va a interrumpir el servicio pidiéndoles información adicional y obviamente como no tienen legalmente establecido en chile les va a cerrar directamente la cuenta y les va a congelar todos los fondos que tengan asociados muy bien voy a iniciar sesión en mi otra cuenta para enviar dinero a esta nueva para que ustedes vean que si está recibiendo dinero y está con total normalidad la cuenta muy bien aquí yo tengo otra cuenta ahora voy a enviar lo que es un pago a la otra cuenta voy a colocar en enviar pagos en este caso voy a colocar el correo de la cuenta que es recién he creado y aquí voy a colocar un monto pequeño el cual quiero enviar que es de 0,01 dólares voy a colocar en siguiente y me dice cómo desea pagar obviamente voy a colocar con paypal voy a colocar en siguiente muy bien aquí me aparece todas las comisiones y el total que voy a enviar coloco en enviar este dinero a esa cuenta que recién he creado y como ustedes ven dice ha enviado 0,1 dólares a el correo usualmente siendo por ejemplo yo persona extranjera digamos y quiero enviar una cuenta de bolivia aquí me aparecería que esta cuenta no permite recibir pagos pero como ustedes están pudiendo observar está enviando con total normalidad lo que es pagos a la otra cuenta ahora voy a iniciar sesión en la otra cuenta para que ustedes vean que se ha recibido esos fondos ahora voy a iniciar sesión en mi nueva cuenta que he creado coloco iniciar sesión ahora bien supuestamente tendría que recibir el dinero en esta cuenta que vamos a verificar no me aparece todavía ninguna notificación de que su cuenta está limitada y nada por el estilo pero nos aparece un mensajito que dice puede aceptar dinero pero como somos vendedores nuevos y aquí es como les decía anteriormente la totalidad de su saldo no estará disponible de inmediato es decir que el saldo que hemos enviado todavía no se va a reflejar aquí como somos usuarios nuevos tenemos que tener un registro de ventas debemos realizar compras mínimo 10 pagos por bienes y servicios debemos procesar alrededor de 200 dólares en concepto de ventas no debemos tener controversias durante 60 días es decir cualquier otra actividad que no va a ser en nuestro caso obviamente que sean ilícitas en las en la cuenta o limitaciones debemos confirmar el número de celular que eso es muy fácil y debemos asociar una cuenta o tarjeta de débito que eso igual es bastante sencillo que lo explico mis vídeos si bajamos para el final nos muestra el pago que nosotros hemos realizado vamos a entrar aquí y aquí nos dice todos los detalles de la transacción obviamente voy a censurar algunos datos porque son muy personales de mi otra cuenta que tengo el importe que es realizado son de 0,01 dólares o sea lo ha recibido completamente aquí ustedes ven en la barra de estado que dice que la transacción ha sido completada no hay nada de pendientes ni nada de conflictos en esta transacción si vamos bajando nos dice que hemos recibido con total normalidad todos los pagos ahora porque no hemos recibido el anterior 0,01 dólares porque la comisión de paypal me ha quitado lo que es todo el dinero de la comisión ustedes pueden ver aquí que dice comisión de paypal y en este caso me aparece otra información de que lo que es de mi de mi otra cuenta nuevamente voy a hacerme otro pago de un dólar para que ustedes vean y confirmen que la cuenta ha sido creada correctamente voy a darle nuevamente aquí estoy en mi otra cuenta le voy a dar nuevamente en pagar enviar pagos aquí ya tengo la cuenta que enviado anteriormente voy a ponerle un dólar siguiente voy a colocar en saldo de paypal siguiente y en enviar el total va a ser un dólar enviar y nuevamente me dice que ha enviado un dólar con éxito a mi otra cuenta voy a hacer la sesión en esta cuenta y la voy a abrir en la otra y bueno como ustedes pueden ver aquí me aparece el dinero pero obviamente me dice que todavía no tengo esos fondos habilitados como ya les expliqué anteriormente ustedes deben hacer su historial de ventas historial de transacciones para que se les recibir con total normalidad lo que es este dinero este es el único método disponible para cuentas de pago de bolivia o también para otros países como ecuador venezuela si no me equivoco que igual están con este problema de que no pueden recibir pagos en su cuenta nativa es decir de su propio país y este es el método que deben seguir es el único disponible en toda latinoamérica no he visto otro vídeo en youtube que explique de esta manera con pagos reales y todo el proceso que conlleva si me está dando si me llegó es lo que es el el dinero que he enviado pero obviamente descontando la comisión que me va a cobrar paypal por recibir ese dinero en este caso yo voy a recibir 0,65 dólares ahora cuando me van a liberar este dinero cuando este dinero va a aparecer aquí para que yo lo pueda enviar o retirar con total normalidad a cualquiera de mis tarjetas o directamente por el método de ir tiempo exactamente según las condiciones de paypal va a retener este dinero o cualquier otro dinero que recibas durante 21 días porque es esto porque este es un mecanismo de seguridad de paypal que ayuda a verificar que estos pagos y transacciones no sean fraudulentos y no sean de procedencia ilícita así que es por ese motivo que los retiene el dinero ahora si ustedes quieren obviamente agilizar lo que es este proceso deben cumplir las anteriores condiciones que les mostré acerca de las 10 transacciones que debe ser mayor de 200 dólares todo eso deben cumplir para que sus pagos se reflejen directamente en lo que es su cuenta eso no es obligatorio porque de igual manera les van les van a liberar su dinero dentro de 21 días pero es un proceso para agilizar y las ventas les cuente automáticamente en lo que es su cuenta de paypal como ustedes ven a mí no me aparece ningún mensaje de error hasta el momento de recibir este pago usualmente siempre ya siempre aparece un mensaje de que debe verificar su cuenta o otros mensajes de error aquí no me aparece el único que es esta alerta de cuenta que es sobre el saldo que me deben liberar vamos a leer lo como aquí ven obviamente me aparece el importe que está retenido y obviamente esta alerta es lo mismo que les dije anteriormente si queremos recibir más ágilmente los pagos debemos realizar todo esto esto no es obligatorio como les estoy mencionando así que no se preocupen este mensaje de alerta no es ninguno para verificar ni otra cosa rara solamente es para darnos ese consejo de agilizar el proceso para cumplir esto entonces podemos recibir el dinero con total normalidad ahora ahora en el caso de las comisiones y todos y todos relacionadas con el retiro si ustedes quieren retirar su dinero con menos comisión de paypal pueden hacerlo directamente con la plataforma de airtm hay tiempo es una plataforma donde puedes agregar tu dinero y retirarlo directamente a tu cuenta bancaria de bolivia está funcionando yo lo utilizo llevo ya años utilizando airtm no ha tenido ningún problema con lo que respecta a paypal y es muy seguro si ustedes quieren crear su cuenta en airtm para recibir su dinero de paypal a airtm les dejo el link de aquí abajo para que se puedan registrar directamente y así recibir un bono de bienvenida e igualmente si quieren asociar su tarjeta les dejo nuevamente un vídeo aquí arribita ustedes pueden asociar y vincular su cuenta a paypal sin más me retiro queridos emprendedores ustedes ya vieron que está funcionando este método lo hicimos 100% todo en este vídeo desde la creación hasta enviar dinero a esta nueva cuenta que registré y lo verifique para que ustedes no tengan problemas recuerden seguir al pie de la letra cada paso porque siempre hay algunos pasos que se saltan y por eso les llegan problemas de verificación u otras cosas que no les permite usar su cuenta de paypal con normalidad recuerden que cualquier pregunta les estoy respondiendo aquí abajo y no se olviden dejarle me gusta y compartir este vídeo con las personas que ustedes crean que les va a ser de mucha ayuda nos vemos en otro vídeo se cuidan y hasta la próxima